Pues afortunadamente en México hay libertad de culto, creo que sí es importante saber, la señora Sheinbaum declaró abiertamente que no es religiosa, lo cual se vale, lo cual se respeta, yo abiertamente he dicho que soy católica, no oculto mi fe religiosa, no tengo por qué ocultarla, me parece que es bueno que un político tenga valores y tenga principios éticos, eso siempre le va a ayudar a la política, yo en ese sentido creo que simplemente mi visita al Vaticano fue en calidad privada, fui a la casa, de hecho sí quiero confirmar que me recibió en su casa el Papa, en la sala de su casa, es más, escuché cómo estaban terminando de comer porque oía los platos levantarse de la mesa, estaba prácticamente al lado de donde yo pasé a entrevistarme con su santidad y fue una entrevista en calidad privada y yo seré una mujer que respete toda la diversidad religiosa en nuestro país. Gracias Héctor Figueroa.